¿Qué tal chicos? Yo soy Mortis y bienvenidos al Furro Win 2018 Este concurso en el cual te enviabas una foto vistiéndote de un personaje del mundo de Paladins Y bueno, acá están Vamos a presentar todos los concursantes Todos los que me enviaron desde el primero que me lo envió hasta el último Antes de empezar, quiero aclarar ¿Qué cambiaron los premios? Y cambiaron para bien Porque yo les había dicho que el primer lugar iba a ser 1500 El segundo lugar 800 Y el tercer lugar 200 Pues ya no es así Ya que el tercer lugar ahora va a ser de 400 cristales Y no nada más van a haber 3 ganadores Van a ser varios en segundo lugar Van a ser varios en tercero Todo esto porque realmente no esperaba No esperaba tan buenos trabajos La verdad me sorprendieron No lo esperabas Y por eso me vi en la necesidad de poner varios ganadores en cada puesto Si por mi fuera les daba mucho más a todos Pero bueno, no hay tanto recurso Ahora sí, los premios son de todo corazón Y debido a que hicieron un gran trabajo Pues bueno, como les dije No nada más van a ser 3 ganadores Van a ser más Van a ser más Pues para premiar al esfuerzo de Y pues bueno, vamos a empezar El primer traje nos lo envía Nicole Nicole Luzania Ella dice que es moji quimera albina Lo hizo con mucho amor Y cafeína Dice que es una moji muy muy kawaii Me gustó mucho el maquillaje Los contrastes entre lo claro y los tonos de rosa Realmente me gustó La peluca está muy chida Pues empezamos con furradas Empezamos con todo Ella es Nicole Luzania Y pues el siguiente es Juan Highlights Master Que viene con mucho peso Viene con mucho poder Nos presenta aquí su disfraz de macoa peluche Dice él Sé que no es mi mejor disfraz Y está incompleto Pero fue hecho con amor y esfuerzo Muy bueno Realmente un disfraz de mucha calidad Se ve abarazable Está poderoso Está poderosón el disfraz Y esa mochilita Esa mochilita se ve muy útil Supo ser un accesorio de macoa En una herramienta muy útil Para llevar ahí sus cosas A lo mejor ahí trae su ancler Y pues bueno Quien sabe que Comente en los comentarios Que crees que trae a Juan ahí adentro Y pues este fue el disfraz de Juan Muy pero muy chido Muy adorable Esa cara te lo hice todo Es la cara que pone macoa Cuando lo vas a flanquear Y él tiene ulti El siguiente disfraz Es de Blizzard John Dice aquí está el cosplay Que me comprometí en hacer Me costó mucho hacerlo Por los materiales Es difícil de encontrar A huevo Vemos aquí que se hizo Sabentún Un memazo Dice el mejor cosplay de Paladins Está Ops Hi-Rez Nerf esto Entendí esa referencia Vemos ahí que usó Una bolsa de De no sé De unos churros Y pues ahí hizo Hizo gala De sus super habilidades De diseño Artísticas Para representar Casi casi Similar A Androx Si yo digo que Si no le quedó igual Le quedó muy muy parecido Y pues ahí esos Ese dragón Ese brazo Maldito Con esa edición De los dioses Y bueno Tiene ahí unos trazos En el pecho Con alto grado De complejidad Disfraz De Blizzard Young Que definitivamente Si le voy a hacer Un video De uno de los cosplay Más Pertus Digo Más chingones De Paladins Y pues la siguiente Es Belekri Morita Belen Morita Dice Yo aquí quiero participar Bueno hice un Intento de serie Sé que no es la mejor Que muchos desean Pero al menos Lo conseguí de alguna forma O se vendas Para la parte del pecho Es un atuendo Que se ve Simple Pero cumple muy bien Con el propósito Pues hizo buen uso De lo que tenía Al alcance Para representar a Ceres Y realmente Le quedó muy bien A mi me gustó Porque a ella Le queda muy bien El personaje Cumple con su propósito De verlo Y decir Es que realmente Es Ceres Se ve idéntica Al skin De Fout De Ceres Muy bien Buen trabajo Belekiri La siguiente es Perica Dice Mi hermano está muy entusiasmado Por ser Rokus Y me motivó Participar Parece que edité la cara Y puse una imagen Encima de él Pero es real Y me gustó Porque similar A lo de Ceres Supo usar Lo que tenía Al alcance Para darle Ahí el gatazo Para darle El parecido A Rokus La máscara Fue lo que más Me gustó De este cosplay Tiene ahí Unos detalles De desgaste Porque sabemos Que pues Rokus Trabajaba en una mina Y pues supo Darle muy bien Ese toque Desgastado Desgastado Yo la verdad Me preocuparía De que Encontrara con Goblin Slayer Y buen trabajo Buen trabajo La verdad La siguiente Es Sammy Roll Que dice Pues dice Que soy Moji La verdad Quedé rara Pero bueno Se hizo el intento XT Dos puntitos Tres Y mi cartel Está invertido No sé La peluca La peluca De Sammy Me recuerda Al look Que ahorita Trae la tía Morticia Los guantes Y la túnica Son similares Son fieles A la skin De Foul De Mojin El cubrebocas También Y pues trae El sombrero Seleccionador Haciendo gala De ese crossover Entre Paladins Y Harry Potter La verdad La verdad Me gustó Me gustó Ahí haciendo La pose Característica Otaku Abajo Sammy Y hay alguien Que nadie notó Atrás Todos los peluches Los ven Sammy ya predecía Antes de que Hi-Rez lo hiciera Sammy ya sabía Que iban a sacar Un skin de Moji Peluche ¿Consciencia? No lo creo Y aquí está Fernando David Rodas Vázquez Dice Hola Mortis Acá está mi cosplay Autista de Maldama Shadow Lord Saludos Fernando David Un traje En el que te das cuenta Que no necesitas Invertir en materiales Costosos Para darle Justo el skin Del personaje La verdad Está muy bien Por esos Esos detalles Me gustaron mucho Los detalles De la máscara La Que será La gabardina Muy muy padre Y pues felicidades Muy buen trabajo Fernando David Dautista no tiene nada Viejo A mí me gustó mucho Y felicidades Por tu Por tu gran trabajo Fernando Y pues bueno Aquí viene el terror El terror Mi terror Mi terror Y para recordar Que las furradas Siguen Aquí también Está Nicolás Flores Que dice Ya no busques más Acá tienes Un Víctor Furro Papi Espero todavía Se pueda participar Me gustó El skin Especialmente La máscara La máscara Nicolás Te felicito Muy 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 Chingona Esa máscara De Fomi Te quedó Muy padre Muy padre Y si yo fuera tú Si yo fuera tú Me pondría En las convenciones A vender esas máscaras Así como En los parques acuáticos Que venden ahí Gorritas de De peces Esa máscara Uff Felicidades Felicidades Está muy chida Por lo demás Se ve ahí Que uso Cartón ahí Para el atuendo Del pecho Te felicito viejo Gran trabajo Y pues aquí Un skin Que la verdad No me hubiera imaginado Que lo hicieran Es un skin Que me causó Mucha gracia Pero no por lo mal elaborada Sino por lo que es Por lo fregona Que está Hola Isabel Nos manda Este atuendo Dice Soy el Maldamba Cabeza de cactus Nunca había hecho algo así Pero me divertí mucho ¿Qué les puedo decir De ese traje? La verdad Le dio ahí Justo A Maldamba Respetando muy bien El atuendo original De la skin Los detalles Del cuerpo Muy geniales O sea Muy justos La serpiente También ahí No sé si la La hiciste O si ya la tenías Pero vaya Muy genial Muy genial Esos detalles Esa atención A los detalles Que tuvo este Skin Fue lo que Me gustó Me encantó Me enamoré Y hasta digo ¿Saben qué? Nada más de verla Dije voy a usar a Maldamba Lo voy a usarlo Y lo voy a usar Con este skin Y pues bueno El cactus El cactus Que fue lo que le dio El toque El toque Este skin Este atuendo No hubiera sido Igual Si no fuera No hubiera sido Igual Sin el cactus La verdad Fue lo que le dio Ahí el toque La jica Era muy padre Trabajo Magistral Hola Isabel Te felicito Te felicito Pues el siguiente Es Joaquín Biela Que dice Disfraz Hecho por mi tío Todo He reciclado Y Wow Wow Una de las mejores Skins que tiene Bumkin Le supo dar Muy bien Le quedó perfecto Yo creo que A Joaquín Le quedó Le quedó muy bien Esta skin Y Está abrazable Está abrazable Al igual que el de Makoda Tú lo ves Y le quieres dar Así un abrazo Una muestra más De que no ocupas Invertir mucho dinero Que él lo aprovechó Muy bien Para el Halloween Y pues simplemente Lo va a poder usar El otro año Y está muy padre Muy muy padre Pueden hacer cosas Increíbles Con ese tipo de materiales Me gustó mucho La cabeza La calabaza Las calabacitas Que tiene en la mano También el atuendo Del torso Muy muy padre Muy padre Y felicidades Joaquín A ti y a tu tío Muy fregón Muy chingón Muy 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 genial Pues ahora si Como dice el Bombas Denle a su rey Un gran abrazo Porque Trek No descansa Las forradas siguen Si no podía Faltar Un pip Ya me había asustado Dije oye Que está pasando Como que no hay Ningún pip por acá Y pues el traje Nos lo envía franco Y dice Hey espero te guste Lo hice ayer Fue mi primer man Y quise hacer Un make up Más que un disfraz Fue un make up Fue un uso ahí De pintura No es un Un cosplay como tal Está Está algo aterrador Está Yo tengo una pregunta Franco La pintura realmente Es para Para ponértela en la piel Sin que te cause Ningún problema La pintura realmente Es amigable con la piel Y con los ojos Porque yo te veo Los ojos muy rojos Bien hecho Muy franco Le hice ahí Tu estilo personal El siguiente trabajo Es de Carurosu Kun Dice Sorry por mi cara Y que el cartel No se vea una mierda Y por mi cara Otra vez Bueno este disfraz De talus Tricotrit Sin la capucha Me costó mucho hacerlo Y me esforcé Muy chido Muy fregón Está como hasta Para dormirse con él Como usarlo De pijama Estaba muy Pero muy Genial Muy pero muy Fregón Igual como para Llevarlo ahí A una A una convención Vemos ahí que No sé de qué material Sea No sé si sea fieltro Lo que usaste O realmente usaste Como base Una pijama Pero si soy seguro Que lo de Lo de Lo naranja Si es Es fieltro Ahí vemos que Tiene ahí los pegotes Así como talus Es un skin que se ve sencilla Pero se ve Muy llamativa Y Y se ve que los materiales Que usaste La verdad fueron Fueron muy ad hoc A la skin Muy padre Te felicito Claro Buen trabajo Buen esfuerzo Y pues ahora sabemos Lo que hay realmente Abajo de la máscara Debajo de la máscara Está talus con afro La siguiente Es Daniela Portugal Dice Les traigo mi cosplay De series infernal Sé que es un poco tarde Pero aún cumple el periodo de tiempo He estado algo ocupadita Me fui de viaje Y tal Espero te guste Y me esmeré Mucho Y la verdad Si Se nota Que te esmeraste demasiado El accesorio de la cabeza El accesorio de la cabeza Está muy genial Me gustó mucho El atuendo de tu cuerpo Está también muy pero muy chido Te felicito Y También se tomó el tiempo De elaborar El arma de series Tiene cuerpo completo Y la verdad Eso se valora Bastante La atención que Daniela Tuvo a los detalles Es algo que me gusta mucho Les digo Cumple muy bien Con las características De la skin Los detalles De los antebras Los detalles Del pecho Y del cuello Y muy bien Muy bien Daniela Gran pero gran Trabajo Te felicito Igual Es una skin Que puedes llevarla Fácilmente A cualquier convención Y estoy seguro Que vaya O se van a querer Tomar fotos Nada más Ten cuidado Con los pinches otakus Y bueno Aquí viene Davey Montero Con su skin De Talus Oni Tarde pero seguro Todo hecho a mano El intento de Talus Oni Y la verdad Está muy padre Les digo Como dice Todo fue hecho a mano Y se ve Y eso también Hace gala De que oye Pues no tienes que invertir Mucho O sea Todo lo puedes ir haciendo Poco a poco Y la verdad Está muy genial Yo pediría Halloween Con una skin así Aunque Pinche vato De 24 años No hay pedo Está muy chida Ahí me gusta Porque esa skin Tiene muchos detalles Y él se lo supo dar Ahí con su propia mano A lo mejor En la máscara Si pudo haberle Puesto un poquito Más de empeño Pero considerando También el tiempo Que hubo O sea Se entiende Haciendo gala De su bíceps Ahí bien Bien producido Pues ahí Con otra pose Un poquito más Provocativa Ahí como para calendario Pues David Buen trabajo viejo Buen trabajo Y pues es hora De anunciar los ganadores Hay 6 ganadores En tercer lugar Que se van a llegar Que se van a llevar 400 cristales Tenemos A los dos Talus Al Talus Oni Y al Talus Dulzo Truco Tenemos al Víctor Furro A Rufus A Amoyi Y a Maldamba Shadow Felicidades chicos Se llevan 400 cristales Segundo lugar Tenemos a Maldamba Cactus Bomb King Halloween Y Series Infernal Que se llevan 800 cristales Chicos Muchos pero muchas Felicidades Y primer lugar Primerísimo Tenemos A Makoa Plushy Makoa Peluche Que la verdad En Twitter Fue una sensación Y como no Si le quedó muy bien El cosplay Muy padre Muy genial Ahí lo retuitearon Muchas veces Y pues la verdad A mi también Me gustó Gracias por participar chicos Gracias por su esfuerzo A los ganadores Que más quisiera yo también Premiar a todos Pero es un concurso Y tampoco es que uno Anda ahí desbordando Dinero Como quiera Es un regalito Ahí de todo corazón Me voy a poner En contacto con ustedes Vía Twitter Me voy a poner en contacto Con ustedes Para arreglarlo En los cristales Y bueno Hasta aquí fue El Furro Win 2018 Si aún no me sigues En Twitter Sígueme En Twitter Mortis Y también Sígueme En Twitch Jugamos Paladins Y últimamente hemos Viciado A morir Con las Rankings Muchas gracias Por ver este video Recuerda que yo soy Mortis Y te hagas un excelente día Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!